Es una ficha súper, súper importante en la zona y lo que está buenísimo es que viene pasando ya hace unos años, por suerte, es que le dan un... tenemos lugar los que estamos tratando de hacer algo por el medio ambiente y eso creo que es importante, ¿no? Como institución, eso la verdad que nos da una palmada en la espalda que siempre está bueno. Y es acá hablando con la gente, nosotros por lo menos nuestro aporte dentro de esto es hablando, compartiendo nuestra vocación y tratando de contagiar cada vez más gente. La verdad que las charlas que estamos teniendo tienen que ver muchos casos con actividades que se van dando. Nos pasó, por ejemplo, de gente, experiencias de gente que viene desde otros lugares y que son turistas que se acercaron tal vez a nuestra zona y nos permiten conocerlos. A la vez integrarnos, hay un grupo de pesca, por ejemplo, de San Clemente que tienen una acción que se llama No Solo Pescamos, que también se encargan como de contagiar desde su pasión, contagiar el cuidado de la playa. Entonces, ese tipo de conversaciones son las que se dan acá, reciclado, por ejemplo, por supuesto, nunca puede estar ausente. Así que, bueno, es todo esto, ¿no? Integrar básicamente, ya te digo, vivencias que tienen que ver con lo que se hace en otros lugares y con lo que por ahí se hace en esta costa que, como sabemos, es tan larga y muchas veces no nos conocemos sino a partir de estos momentos, eventos. Mirá, pusimos como cosas para que llamen la atención con respecto a algunas cosas que se están llevando a cabo en la costa. Hay una escuela, por ejemplo, la Escuela 1, precisamente en la zona sur, también en la zona norte, van a construir con Ecoladrillos. Entonces, pusimos Ecoladrillos también como para disparar esto, ¿no? Esta conversación. La ola, bueno, la ola del 2025 que siempre nos acompaña, que es lo que va haciendo es justamente llamar la atención y permitirnos generar diálogo, ¿no?